Mientras tanto le comento que el Ayuntamiento de Ciudad Mante está trabajando y está cuestionando más que nada a todo el Cabildo para que autoricen tres obras más. El Ayuntamiento de Mante anunció la ejecución de tres obras que se efectuarán con los remanentes del Plan de Acción del 2011, en el cual hubo sobrantes que se utilizarán para evitar su devolución por falta de aplicación. La Dirección de Obras Públicas, que encabeza Antonio Cuellar Cardona, solicitó al Cabildo la autorización de tres obras más, que en un principio no estaban incluidas dentro del plan para el presente año, pero que se pueden realizar con los remanentes de los más de 40 millones autorizados por el Fondo de Infraestructura Social Municipal para el 2011. El alcalde explicó a los regidores que este remanente se debe a la cancelación de una obra y al ahorro de algunos conceptos, por lo que hubo un remanente que asciende a $1.244.847, que son los que ahora se utilizarán.